Estamos celebrando nuestro sexto aniversario aquí en Código Facilito con nuestra promoción más atractiva hasta el momento. Compra seis meses de premium y recibe otros seis meses totalmente gratis adicionales a los que adquiriste. Recibe acceso por un año a todos nuestros cursos, más de 300 horas y todo el contenido nuevo que lanzaremos los próximos 12 meses. Este descuento se alinea perfectamente con las mejoras que hemos estado realizando a nuestro contenido, como ya has podido notar en nuestras más recientes publicaciones. Hemos hecho mejoras tanto en nuestra metodología de enseñanza como en la plataforma y en nuestra imagen en general. Hace unas semanas de hecho publicamos el curso profesional de JavaScript, que hoy cuenta con más de mil alumnos y excelentes reseñas. Además, publicamos nuestro primer curso de la nueva metodología de proyectos, en el que aprendes a crear un servicio web con Node.js y Express. En los próximos meses traeremos para ti el curso profesional y renovado de Python, además de un espectacular curso de Android desde cero. Traeremos también un curso de aprendizaje profesional de UX y una serie de cursos para aprender a fondo React, la librería más popular de JavaScript y muchísimo más. Durante seis años hemos recibido muchísimo apoyo y soporte de los más de 400 mil suscriptores en YouTube, 200 mil en Facebook y más de 40 mil en Twitter. Hoy estamos tomando todo lo que hemos aprendido de estos cientos de miles de estudiantes para producir cursos de mayor calidad y ricos en contenido. Solo por aniversario y únicamente disponible por un par de días, podrás adquirir seis meses de premium y recibir otros seis completamente gratis. Queremos agradecerte a ti y a cada una de las personas que alguna vez han visto un video, dejado un comentario, compartido un post o recomendado nuestros cursos con algún compañero. Gracias a ti, hoy Código Facilito cumple seis años y apenas estamos empezando. Gracias por ver el video.